Este es DJ FRAVAL W, Y, definitivamente eres la mujer de mis sueños y empiezas tú a desnudarte no miras si me pides más un sudado sostroso perdí el control pero sólo sé de qué siento sólo sé de qué siento y me dice que no quiero sentir tu cuerpo becer tu boca sentir tu piel y cuando me dola solo el amor siendo los uno los dos sigo sintiendo ese cosquilleo y cuando te miro en la cara veo que estás gustándole a ti cuidándolo y me pides más y me dice y que te pueda dar a mi cura y me pides más como la que tú me das yo me desnudo e empezó a desesperarme y me pides más y no puedo ya disimularte un poco y empiezo a temblarte y empiezas y me pides más Me miras y me pides más Si un lado es mejor Pedirte en ti Me quieres unirte ¿Qué te siento? 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 Beautiful girls All over the world I could be chasing But my time would be wasted They got nothing on you, baby Nothing on you, baby They might say hi And I might say hey But you shouldn't worry About what they say Cause they got nothing on you, baby Nothing on you I could be chasing you, baby I could be chasing you, baby But you should be chasing you, baby I could move in the bar And I might say hey Now, let's go No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Ya no te quiero ver, he sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más, nunca más No tiene dueña mi corazón, no creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí, nunca más A mis brazos Más que me acerque, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar Este samba que é misto de maracatu É samba de preto meio, samba de preto du No a esquina de santa, no a la vez que quiero pasar Pues el samba está animado, porque quiero es samba Este samba que es misto de maracatu Es samba de preto, venio, samba de preto Este samba que es misto de maracatu Es samba de preto, venio, samba de preto Este samba que es misto de maracatu Es samba de preto, venio, samba de preto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!